Esta mañana se ha presentado en el rectorado del campus de Badajoz el programa Emprendedorex. Al acto han asistido Ciro Pérez Giraldo, vicerector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura, Tomás Bañegil, director del Departamento de Dirección de Empresas y Sociología de la UEX, María José Nevado, directora general de Formación para el Empleo del Gobierno de Extremadura y Javier Díaz, gerente de la Fundación Universidad-Sociedad de la UEX. Se trata de un programa de formación con prácticas en empresas orientado a la generación de empleo a través de una dinámica de toma de decisiones empresariales, conocimiento de herramientas de gestión y formación de empresas de la región. El programa Emprendedores tiene como finalidad fomentar la inserción laboral, fomentar la creación de empresas, ayudar a detectar y a encontrar oportunidades de negocio, impartir conocimientos sobre herramientas de gestión e impulsar la toma de decisiones por parte del colectivo de universitarios. Estas acciones formativas se dividen en dos programas. Emprendedorex, orientado a la creatividad, generación y puesta en práctica de ideas de negocio, cálculo de viabilidad, gestión de nuevas ideas y nuevos proyectos. Y con Pétex, destinada a la creación y desarrollo de la estrategia empresarial de un modo integral con un enfoque totalmente práctico. Durante todo el periodo de prácticas, el alumno será tutorado por un directivo de la empresa en la que la se esté realizando y por un profesor de la universidad, los cuales se establecerán trabajos de mentoring y dinámica de grupos durante ese periodo. Se trata de un proyecto de formación con un carácter global, es decir, no se trata solamente de una serie de cursos, sino que se trata de un plan de formación orientado al empleo y recalcar además que uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la formación en las propias empresas con las que van a colaborar en el proyecto. Y es una de las innovaciones que entiendo que aportamos aquí. Al finalizar estos programas, el alumno recibirá un título de la Universidad de Extremadura y se solicitará la asignación de créditos de libre configuración para los alumnos de planes de estudios antiguos y de créditos ECTS para alumnos de grado. A este programa podrán acogerse alrededor de 700 alumnos de cualquier titulación y es gratuito, ya que está financiado por el SEXPE, quien efectuará la selección de candidatos. Para más información se puede consultar las páginas web